¡Suscríbete! 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 ¡Unida a Dios! ¡Unida a Dios! Vengan a mí, dice el Señor, el roso se encuentra cansado. Vengan a mí, dice el Señor, el roso se encuentra cansado. Yo les haré descansar y le daré una corona. Yo les haré descansar y le daré una corona. Aunque el tiempo se levante como león rugiente. Aunque el tiempo se levante como león rugiente. Busca la presencia de Dios y vencerás al diablo. Busca la presencia de Dios y vencerás al diablo. Mientras estemos en la tierra, críticos vendrán en vano. Mientras estemos en la tierra, críticos vendrán en vano. Si sufres por causa de Cristo, un día tendrá recompensado. Si sufres por causa de Cristo, un día tendrá recompensado. ¡Unida a Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!